¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy originando desde fuera del estudio en un sitio que todos los colombianos y ojalá ciudadanos del mundo vinieran a visitar porque es la invitación que nos hace la maestra Doris Salcedo a pensar, a reflexionar con esta obra de la que vamos a estar hablando que se llama Fragmentos, el Contramonumento. Maestra Doris Salcedo, bienvenida. Bien, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio. Yo quisiera primero que usted compartiera con los televidentes qué es lo que quiere que ellos piensen cuando pongan un pie aquí. Gracias Claudia. Yo lo que quisiera que el visitante comprendiera en el momento de visitar este Contramonumento que se llama Fragmentos es que los colombianos fuimos capaces de desarmar un ejército de 13.049 guerrilleros y milicianos fuimos capaces de desarmar, de silenciar casi 9.000 fusiles solo con el diálogo, sin disparar una bala. Es decir, no somos bárbaros, no tenemos que vivir en una guerra civil eterna, sino que nosotros podemos, somos seres racionales, capaces de encontrar las diferencias y allanar el camino para ojalá encontrar una paz estable y duradera. Ese es un mensaje muy importante porque aunque se firmó el Acuerdo de Paz, su implementación tiene un montón de desafíos si además hay nuevos grupos, si hay disidencias. Entonces, como que cada día es más vigente el mensaje por el cual usted hizo esta obra. ¿Qué reflexión nos puede hacer acerca de ese conflicto en desarrollo, en deterioro? Yo creo que las FARC cometieron un error al no permitir que las cámaras filmaran a los diferentes guerrilleros deponiendo sus armas voluntariamente. Ellos lo veían como si hubiera sido una derrota e insistían en que había sido producto de un acuerdo de paz. Entonces, los colombianos no vieron a los guerrilleros entregar las armas, no vieron esa escena. Y por lo tanto, buena parte de los votantes en el plebiscito, los que votaron por el no, piensan que las armas nunca se entregaron, que esto no es real. Y lo que esta obra testimonia, de lo que esta obra da fe, es que aquí, en este piso que estamos parados, este piso es realmente 37 toneladas de armas fundidas, inoperantes, yacen aquí, esas armas, como soporte y sostén de nuestra acción de memoria y no con la capacidad letal que tenían antes. ¿Qué nos puede compartir de cómo fue ese proceso de transformación? Porque yo personalmente tenía mucha curiosidad de ver si uno puede, al ver esto, al tocarlo, encontrar algo de cuando esto era un arma. ¿Cómo fue la transformación? La idea originaria era no hacer un monumento, porque yo considero que las armas no merecen ser monumentalizadas. Me parecía obsceno también darle un grado de belleza a las armas, no quería utilizar el metal para hacer, digamos, una representación tradicional de un héroe, de un puño alzado, de lo que fuera. Me parece que este metal, que ha causado tanto daño, tanta destrucción y tanta muerte, debería estar ahí, en el piso, para que nosotros podamos caminar sobre él y al caminar reflexionar acerca de qué nos pasó en estos 53 años de conflicto, o 53 años o más. Invité a un grupo de mujeres que habían sido violadas por hombres armados. Algunas de ellas incluso habían sido víctimas durante periodos largos, de 5 a 7 años, es decir, fueron esclavas sexuales, algo que es bastante común en el contexto de la guerra. Entonces, estas mujeres martillaron, martillamos durante semanas con ellas en un acto catártico, pero además en un acto que transformó no solamente el metal, en obra de arte el metal de las armas, sino que las transformó a ellas. Eran unos seres que fueron sometidas y silenciadas, invisibilizadas, y de pronto este martillar las convierte en el centro del momento histórico que estamos viviendo en este momento. Las armas tienen diferentes componentes en sus partes, hasta madera tienen y bueno, ¿qué uso se le dio a cada parte para llegar al material con el que se hizo esta obra? Bueno, eso… Sí, digamos que cuando los guerrilleros voluntariamente sentían que llegó el momento de poner su arma, se paraba cada uno a su propio tiempo y la colocaba entre unos contenedores. El momento en que la arma entraba al contenedor, Naciones Unidas la inutilizaba. O sea, quedó en el contenedor con su fermo… Sí, la cortaba, con oxiacetileno las cortaban. Y cuando yo las encuentro, ya encuentro un contenedor con armas de diferente… No de contenedores, con armas de diferente orden. Unos que eran, digamos, los galil o el arma del guerrillero raso, que es un arma que estaba personalizada, que tiene, como usted dice, pedazos de madera, que estaban pintados y nombrados y marcados. Pero también había otras que eran básicamente metal, que eran unas ametralladoras de última generación, que estaban… eran 5.000 ametralladoras que tenían un número de serie consecutivo, son armas norteamericanas, con una enorme capacidad letal. Había ametralladoras .50, esos eran básicamente de acero. Y lo que tenemos aquí es acero, porque las FARC entregaron 69 toneladas, pero entregaron también mucha munición. Yo no estoy trabajando con la munición, yo solamente estoy trabajando con el armamento. La Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la fábrica de Indumil, en Sogamoso, se encargaron de organizar las armas y simplemente al ponerlas todas en estos hornos gigantescos, la madera se quemaba, las partes de polietileno se quemaban y por eso cuando el público visite este piso van a ver que está manchado, que es un piso que no es… el color no es uniforme, porque hay diferentes materias que están aquí mezcladas en esa fundición. ¿Y cómo se llama el material que quedó de toda esa fundición? Es un acero durísimo, es un acero casi puro, que no sirve para nada porque, digamos, no serviría para elementos estructurales. Es un acero que se funde a 1.600 grados centígrados, es un acero muy difícil de trabajar, por eso esta obra tenía por obligación que ser hecha en Indumil, porque son los únicos que tienen la tecnología para derretir este acero. En ningún otro lugar hubiera sido posible. Y era bonito incluir a los militares en este proceso. ¿Cómo fue esa reflexión de ellos frente a esto? Yo creo que hay varias cosas. Uno está la UNIPEP, la Unidad para la Edificación de la Paz, que dirigía en ese momento el general Álvaro Pico, y tenían un grupo humano extraordinario que fue el primer grupo de colombianos que tuvo acceso a los otros colombianos, a los guerrilleros. Fueron los primeros porque los estaban cuidando, entonces eran los con quienes jugaban fútbol, eran con quienes comían, eran con quienes hablaban. Y fueron, creo yo, los primeros colombianos, la policía fueron los primeros que aceptaron la reconciliación. Y nos dan, yo creo, a todos los colombianos un gran ejemplo de reconciliación. Ya con el ejército sí no hubo ese encuentro, eran solamente las armas. Y la idea obsesiva que teníamos nosotros era de tener una cadena de custodia súper estricta. Es decir, nosotros tenemos que las armas en ningún momento estuvieron solas. De Naciones Unidas pasó a la policía, de la policía al ejército. Y todo el tiempo durante la elaboración de la obra, en mi estudio en Bogotá y durante la construcción de este edificio, tuvimos cadena de custodia para asegurarle a los colombianos que aquí está la totalidad del armamento entregado por las FARC. Las 37 toneladas completas. El proceso creativo, cuando dicen Doris Alcedo es la que va a hacer esto, uno de los tres monumentos que se van a hacer con las armas que entregaron las FARC. ¿Cómo fue? O sea, usted empieza a pensar, ¿qué hago? Sé que no quiero hacer, digamos, honrar las armas, que no quiero darle belleza a las armas, pero ¿cómo llega a que es un piso sobre el que la gente puede caminar para sentir dominio sobre lo que antes dominó a Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? Es exactamente eso. Lo describiste de una forma perfecta. Es exactamente eso. Yo soy escultora, mujer, entonces a mí no me interesa en ningún momento crear obeliscos, soy pacifista, no me interesan los Arcos del Triunfo, entonces tenía muy claro que la idea era hacer un contramonumento, es decir, algo que se oponga conceptualmente a la idea de monumento. Me interesa el mirar hacia abajo, me interesa porque yo creo que los seres humanos tenemos una ignorancia intencional muy cultivada y decidimos no mirar al que está abajo, al que está sufriendo, y entonces yo quería invertir esa mirada, esa era una de las ideas que tenía. Llevaba varios años entrevistando a víctimas de violencia sexual y llegué a la comprensión un poco tarde de que este es un crimen político, al igual que el desplazamiento, al igual que las masacres, este es un crimen político y yo creo que los colombianos no tenemos esa idea clara. Los colombianos no comprendemos que el silenciar a estas víctimas, que el subyugarlas es obviamente un crimen político y traerlas a ellas, traerlas a las víctimas más olvidadas, porque cuando tú ves las estadísticas del conflicto, se habla de masacres, de desapariciones, de desplazamientos y generalmente el tema de la violencia sexual es como un subtema que ocurre en muchos casos, matan al marido, violan a la mujer, desplazan a la familia o la familia se desplaza porque violaron a las mujeres. Entonces es un subtema que está ahí latente, que los colombianos en esta sociedad machista, misógina, no estamos reconociendo. Entonces me interesaba muchísimo reconocer ese aspecto y traerlas a ellas, porque yo consideré lo más importante de todo ese pensamiento fue que fuera colectiva, que la obra fuera eminentemente colectiva. No soy yo narrando una historia de acuerdo a lo que a mí me parece. No, están las FARC, está el gobierno del presidente Santos, están las víctimas trabajando, está el arquitecto Carlos Granada que diseñó este maravilloso edificio, están los ingenieros, están todos los técnicos de Indumil. Es una obra eminentemente conectiva, que se instala en una casa que tiene unas ruinas que nosotros no hicimos, por lo tanto es colectiva desde todo punto de vista y yo creo que la esencia era, al pensar esta obra, cómo me borro yo, cómo me elimino yo como artista de este panorama. Pero al final la decisión de vamos a hacer un piso es... Es mía, sí, la decisión es mía. Ese es el concepto del artista. Sí, sí. ¿Uno podría decir que esta es una obra feminista? Me encantaría que se dijera, me encantaría que se dijera eso, porque yo pienso que es un momento importante, tenemos a Patricia Leanes como presidenta de la JEP, está el Acuerdo de Paz, que a mí me parece que es una obra maravillosa, una obra intelectualmente rica pone a las mujeres en el centro del acuerdo de paz y pues aquí trabajamos las mujeres, trabajé yo, y yo creo que es una perspectiva que este país ha delegado a un punto muerto, a un punto oscuro, se niega a ver. Entonces a mí sí me parecería maravilloso que la voz de mujer se escuche. ¿Qué sabe usted, maestra Doris, de las otras dos obras que se van a hacer con las armas de las FARC? ¿Hay una coordinación entre, hagamos énfasis en tal cosa? No, 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 no. ¿Qué idea? No, yo creo que una cosa muy bonita que ha manejado el Ministerio de Cultura es una total independencia y una total libertad frente a lo que el artista quiere hacer. Aquí no hay censura, de ningún orden. Entonces, era una carta en blanco para que sea llenada como nosotros consideremos. Usted dijo ahora que como trabajo colectivo también habían participado las FARC. Quisiera puntualmente saber si ellos, si usted conversó con miembros de las FARC, si ya vinieron acá, si va a haber un acto especial viniendo ellos. A ver, ha tenido varias etapas que han sido un poquito conflictivas. Entonces, en primera instancia yo hablé con Iván Márquez y le propuse el monumento y fue una discusión un poco difícil porque para ellos, ellos sentían que era una manera de humillarlos y yo lo veo de otra manera. Yo no creo que sea humillarlos al pararnos sobre sus armas. Yo creo que sus armas nos permiten a los colombianos pararnos sobre una nueva realidad, una realidad que se refleja en las cifras de violencia, en la disminución de las cifras de violencia. Entonces, yo creo que es como la base, el fundamento. Y entonces él dice, no le gusta. Él dice, no le gusta, pero acepto. No lo acabe, no lo convenció, pero aceptó. Y él firmó la sesiva de tal manera que las FARC me entregaron sus armas. Y hubo un acuerdo ahí y me entregaron las armas. Luego, cuando él se fue, cuando Iván Márquez se va, se rompe el diálogo con las FARC y finalmente hace más o menos una semana, Carlos Antonio Luzada, sí, abiertamente vino acá, inició el diálogo y yo creo que él comprendió muy bien y él está muy contento porque igual es un espacio digno, es un espacio elegante, es un espacio que está en el centro de poder de Colombia. Está al lado del Congreso, está al lado del Palacio Nariño, no es una memoria marginal, olvidada que nadie… Y lo que yo creo que es más importante de este monumento es que durante un tiempo equivalente al tiempo del conflicto, cada año se va a invitar a dos artistas a presentar su mirada al conflicto. Entonces ya en seis meses… En otros salones… En este salón ya verán en seis meses, por ejemplo, la obra de Clemencia Poveda. Está la obra de Felipe Arturo, de Clemencia Cherry, perdón, perdón, está la obra de Felipe Arturo y van a ver cómo el espacio se transforma. Cuando Clemencia Cherry ponga su obra aquí, vamos a ver cómo la sala se oscurece por completo y el piso desaparece. Es una obra que está latente, pero no se está inmiscuyendo en la obra que están presentando los artistas. Cuando Felipe Arturo presente su obra, será simplemente la base de esa obra, pero la atención obviamente estará en la obra que los artistas están presentando. Vamos a hacer una pausa para comerciales en Mejor Hablemos. Al regresar seguiremos conversando con la maestra Doris Salcedo sobre esta, su obra, Fragmentos. Nos dejamos antes de la pausa con los testimonios de la gente que ya se está apropiando de este lugar. Un contramonumento, ya volvemos. Bueno, acá va a venir mucha gente y la gente una vez tiene en sus manos la obra de un artista, ya sea el que escribió, el que hizo una canción, el que hizo una obra de arte, se apropia de eso y le da otros significados, otros usos incluso. Pero no se nos puede olvidar que esta es una obra, bueno, que con esto que hay aquí murieron muchas personas en nuestro país. Entonces este es un espacio, yo no sé si es correcto llamarlo como una especie de campo santo, de tener como el significado del respeto de cuando va a un campo santo o algo así. Podría tenerlo. ¿Qué le pide usted a la gente que va a venir acerca de eso, de cómo comportarse aquí, de cómo abordar este sitio que no es un museo, no es un parque, es una cosa nueva? ¿Qué le pide? Sí, yo creo que los lugares de memoria lo que están requiriendo del espectador es la reflexión, porque llega un momento en que yo creo que los colombianos debemos poner fin a nuestra ignorancia intencional. Hemos sido muy crueles, muy crueles con respecto a la experiencia de las víctimas. La desconocemos, las olvidamos, no nos interesa lo que les pasó, creo que si nos hubiera interesado de corazón lo que le ocurría a las víctimas, tal vez el proceso de paz hubiera tenido mayor fuerza y se hubiera ganado el plebiscito, creo que es porque se desconoce esa experiencia. Entonces esta es una experiencia, al venir acá la experiencia será de reconocer esas vidas, esas vidas olvidadas, esas vidas abandonadas. Durante muchos años nos hemos dado el lujo de no mirar hacia abajo, hacia las víctimas. Yo lo que pensaría es que una actitud reflexiva para permitir como un momento de comunión entre el espectador y la obra, sí el silencio ayuda mucho para que uno pueda escuchar otras historias. En este caso las historias que se escucharán serán las de las víctimas que participaron en la elaboración de esta pieza. Usted ha honrado de la memoria de las víctimas de Colombia de muchas formas, digamos, esta tal vez es como una obra culmen de un trabajo que viene desde hace muchos años, décadas. ¿Qué significa para su carrera esta obra en especial? Yo creo que para mí esta es una obra tal vez la más importante, dado que es una obra colectiva y ese carácter colectivo yo pienso que es un ideal, es algo que yo he buscado durante muchos años, es que yo desaparezco y todas las demás voces están ahí. Yo pienso que esa es la función del artista, permitir que diferentes miradas sobre un mismo hecho se presenten en una obra. Pero para eso necesitamos la ayuda de las víctimas, la ayuda de filósofos, la ayuda de pensadores, la ayuda de poetas. Entonces todo eso, digamos, lo que yo leo, lo que yo investigo, lo que trabajo con colaboradores, todo eso se aúna en esta obra de una manera muy especial y permite, como decía antes, que yo me borre, que yo esté ausente y que la obra sea una obra que si bien es permanente no va a estar todo el tiempo en exhibición, va a ser latente. Tiene momentos en que desaparece, en que sutilmente se da un paso atrás para permitir que otras narraciones tomen el primer lugar. Quiero despedir el programa salvando la curiosidad de si es una obra fría como cuando uno toca un arma. Sí. ¿Podemos agacharnos? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda es helada, es helada, es que es el acero puro, pero lo importante es ver todas estas huellas que están aquí en esta obra, todo esto es lo que hicieron las víctimas. Que es el martilleo, ¿verdad? Es el martillar, las víctimas dan forma, no soy yo como artista quien da forma, sino la forma la dan ellas, por eso es esencialmente colectiva, por eso es tan importante y al igual que las ruinas, este metal doblado, dañado, arrugado, nos recuerda que la guerra no nos deja nada bello, no nos deja nada bueno. ¿Ellas le dieron forma a cada losa cuando ya estaba cortada? No. ¿O se cortó después de que ellas hicieron el martillero? Todo ese proceso es posterior. El primer paso es el martillero de las víctimas y posteriormente viene la fundición y viene la instalación acá y todo esto. Maestra Doris Alcedo, le agradezco muchísimo por su tiempo. No, muchas gracias usted. Gracias por su tiempo, todas estas explicaciones y además le agradezco que le haya dado esta obra tan importante a los colombianos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos, no como siempre, con las caricaturas que serán publicadas mañana, sino con más imágenes de este sitio que tenemos los colombianos que nos invita a pensar sobre cómo asumir nuestro rol de ciudadanos en la construcción de la paz en Colombia, que es todavía un desafío colectivo como esta obra. Muy buenas noches. Gracias. 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 Mejor hablemos.